¿Qué es la situación de los municipios afectados por las inundaciones? A Caponeta y otros municipios que están muy afectados por esta gran inundación, no se difundió mucho en medios nacionales, se quedó Nayarit aislado como Estado. Solo hubo mucha solidaridad de la misma gente, eso sí es importante destacar, la misma gente que de manera fraterna, solidaria, ha ayudado a los que sufren, a los que padecen, a los damnificados. En el caso de nosotros, desde el inicio empezamos a ayudar, me comuniqué con el gobernador de Nayarit. Quiero también decir en honor a la verdad que él nos pidió apoyo, él ha estado pendiente de la situación de Nayarit. Y no estamos ahora para pelearnos, para dividirnos, tenemos que trabajar juntos para ayudar a la población. Los presidentes municipales también están ayudando y desde luego el ejército, la marina, con el plan TN3 y con las legisladoras, legisladores, vamos a continuar apoyando. Ellos van a estar allá con ustedes, van a visitar los municipios y yo hago el compromiso de ir la primera semana, llegando a la presidencia, la primera semana voy a estar en Nayarit, en la zona afectada y voy a estar con ustedes. Ya tiene la responsabilidad de representarnos Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Urbano propuesto. Él es el encargado de atender todo lo relacionado con la reconstrucción que se tiene que llevar a cabo, caminos, calles, introducción de agua, de drenaje, las viviendas, los muebles para las viviendas, el apoyo para los productores, todo lo que se tiene que hacer en este caso. Transmitirles que pueden contar con nosotros, que vamos a apoyar en todo lo posible, vamos a hacer todo lo que humanamente podamos para ayudarles, no les vamos a dejar solos. Yo no puedo ir ahora porque estoy precisamente atendiendo asuntos relacionados con el presupuesto para el año próximo. No tiene mucho sentido ir si no tenemos el presupuesto que se requiere para atender las necesidades de la gente. Desde luego, desde ahora ya debe de aplicarse ese fondo, pero yo voy a ir para reforzar esta acción y que no se olvide lo que está sucediendo, porque pasa el tiempo y se olvida a la gente, ya sabemos eso, nosotros nunca les vamos a olvidar. Me gustaría que también los legisladores expresaran algo, aunque sea de manera breve, como lo ves tú que eres diputado federal precisamente de esa región, de ese distrito. Y bueno, Andrés Manuel, precisamente agradecerte esa atención, la gente tiene mucha confianza en el proyecto que asumirás el primero de diciembre. Y bueno, es un compromiso estar presente, lo hemos estado, pero hace falta mucho apoyo y tengan la confianza que no los vamos a dejar. A toda la región afectada, a todas las familias que lo perdieron todo, a los productores, tengan la confianza que vamos a estar muy de cerca para atenderlos y para que nos levantemos todos juntos y salgamos adelante. No hay que perder la confianza, la fe de que las cosas van a cambiar y de que este siniestro no nos puede doblar ni podemos echarnos para atrás. Hay que sonreír, hay que levantar la cara y vamos a salir adelante. Señor Presidente, quiero decirle que en el recorrido que he hecho por esos municipios, cuando nos ven llegar se les ilumina la cara porque dice, López Obrador está con nosotros, viene con nosotros y eso les da muchísima confianza. Eso, a pesar de que no tienen nada en su casa, ellos se sienten felices porque saben que hay esa esperanza, porque saben que no les vamos a fallar, porque saben que el proyecto de nación del licenciado Andrés Manuel es un hecho y que es para la gente y es para la gente pobre. Muchas gracias. 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 Los ojos de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que sin duda habrá de ser historia en México. Muchas gracias.